Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a todos esperemos que disfruten de este diálogo. Espero que después de un rato se escuchen los goles de Perú y que no los intimiden. Pero estoy seguro que los goles que nos van a comentar Esteban, Carmela y Rafael serán también muy celebrados. Así que muy bienvenidos a todos y muchas gracias por estar en el Centro Cultural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque lo hemos presentado en cada parte que se nos ha presentado. Puno, Cusco, Falta Cajamarca, Arequipa, Huancayo. Y hace cuatro días o tres días y medio, Rafael ha estado en Huancabelica, un lugar al que difícilmente se llega. Pero él ha firmado cerca de 50 ejemplares, 30 de esta edición y 20 de la edición anterior. Este libro para nosotros ha sido, cuando lo terminé de leer, ya no era una sorpresa. Realmente lo terminé de leer y dije, ocho meses de trama en mi ciudad natal, en Cajamarca. Hasta 1532, noviembre, hasta junio de 1533, en que matan al Inca Atahualpa. Y qué personajes extraordinarios. Un Atahualpa inteligentísimo y un Pizarro muy medidor. Siempre se dice que Pizarro era un hombre que apenas sabía firmar. que era pastor de puercos, pero fundó las ciudades más importantes del Perú en 1532, 1532, para adelante. Aprovechó el momento histórico de una manera estupenda y empezó la conquista. De acuerdo a cómo he ido conversando con Rafael, no era un imperio. Era un grupo de etnias que finalmente Pizarro la supo vencer. Haber vendido mil ejemplares antes de un año y estar con la segunda edición a casi 300 ejemplares en menos de dos meses, realmente es algo estupendo. Me acaban de dar una mala noticia de que el libro ha sido pirateado y que se venden 45 soles. Pero quiero dejar muy en claro acá que la piratería siempre se tiene que ver como un robo. Es un crimen. Y eso no es un problema político. Es un problema que se debe resolver policialmente, judicialmente. Cuando yo vi un libro pirateado en Huancayo, le dije, señora, este libro es pirata. Lo que me dijo la señora fue, trae tu fiscal, pues, me dijo, ¿no? ¿Tan protegidos se sienten? Y es verdad que sí. Cuando se imprimió la fiesta del Chivo, 1989 creo, se imprimieron 35 mil ejemplares formales y 35 mil piratas. Y ambos se vendieron a la par. Estamos acostumbrados a consumir productos robados, por eso es que existen varios sitios donde se expenden ese tipo de productos, desde teléfonos hasta todo tipo. Pero bueno, estamos ante la presencia de Rafael Dumen, a quien agradezco la confianza que puso en nuestros hombros. Y creo que publicar un libro de 784 páginas y seguir caminando y haberlo llevado ya a Europa. Hemos llevado al Medio Oriente, hemos estado en Tel Aviv, hemos estado también en Palestina, hemos llevado el libro a España, a varios lugares de España, hemos estado en Oporto, hemos estado también en París. Los ejemplares que llegaron allí se agotaron inmediatamente. Es una gran satisfacción y yo le agradezco muchísimo a Rafael que NOA se ha rendido a los lugares más increíbles. Puno, ahí estuvo en Puno, y el 14 volvemos a presentar en Puno esta segunda edición, porque Puno para nosotros es un lugar muy extraordinario y tenemos una edición especial también de los 5 metros de poemas en un papel muy bueno y que también llevamos a la tumba de Oqueno de Amar, que está en Navacerrada, en España. Les agradezco muchísimo por el tiempo que se están tomando para venir en esta oportunidad y solamente dejarles un pequeño comentario. ¿Por qué no se lee en el Perú? ¿Por qué se lee medio libro al año? Y la respuesta es solamente una. No nos hemos ocupado de hacer la biblioteca familiar. No hay bibliotecas familiares en el Perú. Y eso hay que enmendarlo. No es un problema político, es un problema familiar. Muchas gracias. Dios mío. Bueno, buenas noches. Y sí, esperemos meter los goles aquí de todas maneras. Bueno, no, nos estábamos riendo con Rafael porque recién nos encontramos después de, ¿qué, 30 años? Sí, el tiempo pasa. Y no pasa en vano. Pero recordaba, bueno, recordábamos con otros colegas, ¿no? Nuestro tránsito por las aulas de la Universidad Católica y el inicio de nuestros estudios en literatura. Y la verdad es que estoy, bueno, debo decir que estoy asustada por la envergadura de la obra, pero me ha encantado. Es una obra compleja. Se me ocurría, bueno, cuando yo doy clases y me acuerdo haberle dado clases a un muchacho que estaba a punto de ser jalado y su madre era mi dentista. Entonces tenía que hacer que pasara, ¿no? Si no, la debía pasar yo mal. Y le tuve que explicar Cien años de soledad. Y como saben, espero, ahí la dificultad es pues esta estirpe, ¿no? En la que se repiten los nombres. En la novela de Rafael no ocurre eso. Los personajes principales cambian de nombre todo el tiempo. Entonces, ¿quién era este? Era, Salango era, y Filipillo era, ¿quién era? ¿Cómo se llamaban, no? Anguila, Anguila, Anguila Caiche era, Filipillo, ¿no? Y este, Salango es el nombre de este manteño de Huaraca, ¿no? Sí, entonces, y ahí está un poco la clave del éxito, creo yo, de la novela, porque, como decía el señor Quirós, es interesante porque se recorre una etapa de la que sabemos relativamente poco, ¿no? Los años de, los años no, los meses de la prisión del Inca Atahualpe en Cajamarca, a través de estos dos jovencitos, de estos dos personajes marginales, que van cambiando de nombre y de identidad también, a lo largo del tiempo, y son testigos inesperados de acontecimientos cruciales, ¿no? Del fin, ¿no es cierto?, de la civilización incaica, son testigos del enfrentamiento fratricida, ¿no? Y cómo han tenido que cambiar de bandera en uno y otro sentido para preservar la vida, ¿no? Y cómo son, inesperadamente, además, testigos, ¿no?, de esos días finales del Inca Atahualpa. Ahora, lo interesante es que ambos pertenecen a la misma etnía y se comunican en la misma lengua, ¿no? A pesar de que han tenido que, bueno, Felipillo, ni qué decir, ¿no? Es el famoso traductor del encuentro, del desencuentro, diríamos, entre el padre Valverde y el Inca Atahualpa, ¿no? Cuando en esa escena, digamos, que se repite de crónica a crónica, el Inca dice, pero este libro no me dice nada y lo tira al suelo, ¿no? Me refiero a la Biblia. Y, por supuesto, las culpas caen en este personaje, ¿no?, de Felipillo, ¿no?, que habría traducido mal, que en verdad, como también ocurre en la novela de Rafael, estaba enamorado de una de las mujeres del Inca y por eso habría, a propósito, traducido mal, ¿no?, para llevarse, ¿no?, de trofeo, de botín a esta damicegla que es descrita con mucha cruciosidad intipaya, ¿no? Sí. No, pero es que después antes se llamaba otra cosa y después se iba a llamar distinto. Ese es el problema. Tenía que estar anotando todo el tiempo. Bueno, este es este y el otro es el otro porque si no me podía perder. Pero, justamente, la novela alcanza esa dosis de intimismo, ¿no?, de atmósfera cerrada, que también reproduce la prisión, ¿no? A pesar de que el Inca, digamos, se traslada de un lado a otro, de un aposento a otro, es un prisionero, ¿no? Pero es en ese espacio cerrado, entre estos dos personajes menores, marginales, sirvientes, ¿no?, que conocemos las intimidades, los pensamientos, las inseguridades del Inca Atahualpa. Y, bueno, lo más gracioso es que recuerdo un correo de Rafael, me dice, oye, quiero encontrar, quiero ubicar a Susana, a Susana Rice, que, como saben, está, debía estar acá. Bueno, yo aprovecho para disculpar su ausencia porque, por razones de salud, ella no ha podido estar, ¿no? Entonces, le respondí a Rafael, Susana está acá, no sé qué, su correo es este, ¿no? Yo creo que va a estar interesada. Pero cuando yo vi el espía del Inca, dije, yo también quiero. Bueno, sí, o sea que yo solita me he metido en este lío, ¿no? ¿Por qué? Porque le dije a Rafael, no sé si sabrás, pero yo he dedicado buenos años de mi vida a estudiar a otro Inca, al Inca Garcilaso, ¿no? ¿En el Centro Cultural Inca Garcilaso? Sí, pues, justamente, exactamente. Entonces, dije, ya, pues, ya con eso ya estoy mitad del libro. No, no. Y la verdad es que descubrí todo un abanico de… Y ahí se ve, digamos, la formación, ¿no? Por ahí está el doctor Gatti. Tú llevaste conmigo fonética. Claro, pésimo estudiante. Pésimo estudiante. Pero es un excelente profesor. Es, sin duda. Y, de hecho, hay mucho cuidado, y también hay que felicitar al señor Quiroz, porque realmente es una joya el libro. Con una factura, ¿no? La diagramación es preciosa, ¿no? Y, justamente, ahí viene el tema de la lengua, ¿no? Porque el tema de la lengua está muy cuidado. No es una casualidad que uno de los protagonistas sea un traductor. Mal o bueno no interesa, pero traductor. Y el otro es el representante primero de un Inca y después el espía de otro, ¿no? Cambia, pues, como digo, de bandos para preservar la vida, ¿no? Y en esas facetas de ir de pueblo en pueblo, como ha ido el libro también, hay que hablarle al público en sus coordenadas culturales, ¿no? Y ahí Rafael es muy cuidadoso en presentarnos las variantes de pronunciación, ¿no? Sí, que nos da, justamente, el dialecto costeño del quechua, el dialecto norteño, el sureño, en fin, ¿no? Entonces, y yo me reía, ¿no? Porque cuando lean, si no lo han leído ya, se habla, pues, el nombre que se le da a Francisco Pizarro es Apu Machu, que uno dice, pues, macho. No, 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 machu es anciano, es viejo, ¿no? El señor viejo, o sea, que tampoco es que quede tan bien parado, ¿no? Pero lo interesante es que, y ahí, aparte de haberme metido yo solita en el hoyo, se me ocurrió, ¿qué puede decir no el espía del Inca, este personaje tan entrañable de Zalango, que también sufre muchas traiciones, ¿no? Bueno, y Felipillo, acusado de traidor, a su vez, ¿no? Del Inca, por apetecer, digamos, a la mujer del Inca, ¿no? Sin embargo, yo quería terciar y pensar en qué dice, en qué dice mi Inca, el Inca Garcilaso, al respecto, ¿no? Y hay varios pasajes que son sorprendentes, porque, y voy a sacar otro libro que he traído en mi bolsita, que no es la novela, sino al Inca. Pero lo que quiero resaltar, y siempre, esta es mi cruzada personal, esto no tiene nada que ver con Rafael, que es que Garcilaso es sin duda una figura indispensable de nuestra idiosincrasia, de nuestro imaginario, y sabemos todos quién es, que fue un mestizo, ¿no? Su padre era un capitán español, su madre una princesa una noble Inca, y que, por lo tanto, pues, escribe, ¿no? Desde su madurez en España, su versión de la historia del Perú, ¿no? Eso todos lo sabemos, pero creo que no todos saben que sus famosos comentarios tienen una segunda parte. Y es ahí, y es ese periodo del que se ocupa la novela de Rafael Dumet, ¿no? Es decir, el libro primero de la segunda parte, por eso es que no dice comentarios, sino dice historia general del Perú, se ocupa justamente del accionar de Atahualpa, ¿no? Pero ahí el historiano acaba, después hablará de Banco Inca y la rebelión, ¿no? Para terminar con, bueno, no, este es el primer tomo, son tres. Está más larga que tu novela, Rafael. Y al final termina con el último Inca de Vilcabamba, ¿no? Tupac Amaro, justiciado en el Cusco. Pero yo solamente quería leer un par de pasajes muy breves para ver cómo dialoga la novela de Rafael con el otro espía de los incas, que es el Inca Garcilaso. Gracias, espérate, ya lo encontré. Si estoy ahora, busca y busca, debería haber traído un articulito que tengo, no lo encontré, encontré libros, sé que ya, para no cargar tremenda cosa. Y este es un episodio del encuentro en Cajamarca, ¿no? Donde nosotros hemos oído la historia que les acabo de resumir, ¿no? Cuando el Inca Atahualpa, un poco perplejo de las palabras de Valverde, que le recita un largo discurso donde le habla de los misterios del Dios de Tres Cabezas, que en verdad es la Trinidad, ¿no? Que claro, es algo que escapa a la cosmovisión andina. Sin embargo, nos quedamos en los manuales de historia con lo que dice Valverde, pero no con lo que responde Atahualpa. A pesar de que al Inca Garcilaso no le caía bien Atahualpa, ¿no? Porque lo presentas desde el primer momento como un Inca que es, este... que no es legítimo, ¿no? Que además su madre es una mujer extranjera, ¿no? Bueno, lo cual distorsiona, en verdad, muchas cosas porque, como ha explicado muy bien Franklin Pease, en verdad, siempre había estas batallas rituales entre un Inca Anang y un Inca Urin, ¿no? Y que, en efecto, esta vez estas guerras rituales pasaron más allá y se convirtieron en guerras reales, ¿no? Siempre había una disputa, ¿no? Y lo interesante era que el más preparado era el que debía prevalecer. Lo interesante es que a pesar de que no le gusta, y no le gusta porque pertenecía a una panaca que no era la suya, ¿no? Y eso María Rostorovsky ya lo ha explicado muy bien. A ella tampoco le gusta el Inca Garcilaso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, a pesar de todo eso, el Inca sí le da voz a Atahualpa, ¿no? Y Atahualpa le retruca con mucha inteligencia a Valverde, ¿no? Y le dice esto, bueno, ¿no? Después de lo que me has dicho, y además, en algún momento dice, pero ¿qué habla este, por Felipillo, que anda tartamudeando como un mudo? Claro, porque ve, pues, que Valverde se lanza una parrafada, ¿no? Como era lo de los barbudos, ¿no? Las gárganas de los barbudos. Y Felipillo dice dos cosas, entonces no puede ser, ¿no? Aquí hay un problema de traducción. Pero bueno, ya después de haber escuchado, entonces a él le sorprende esto y dice, me ha dicho vuestro faraute, vuestro traductor, que me proponéis cinco varones señalados que debo conocer. El primero es el Dios 3 y 1, que son cuatro, o sea, la Trinidad, ¿no? 3 más 1, 4, porque eso del 3, que es 1, no. A quien llamáis criador del universo. Por ventura, es el mismo que nosotros llamamos Pachacamac. El segundo es el que dice que es padre de todos los hombres, en quien todos ellos amontonaron sus pecados. Adán, ¿no? El pobre Adán que lo expulsaron del paraíso y pecado original y de ahí para siempre todos. Al tercero, llamáis Jesucristo, sólo él, sólo él cual no echó sus pecados en aquel primer hombre, pero que fue muerto. Al cuarto, nombráis papa. El quinto es Carlos, a quien sin hacer cuenta de los otros, llamáis poderosísimo y monarca del universo supremo. Entonces dice, ya, muy bien, ¿no? Atahualpa dice eso. Atahualpa dice eso. Entonces dice, pero si me dice que yo le tengo que dar tributo a Carlos, no entiendo. Será mejor al primer hombre, ¿no? En todo caso, a Jesucristo, ¿no? Que nunca acumuló pecados, ¿no? En todo caso, al papa, que puede dar y regalar reinos, ¿no? Pero a Carlos no le debo nada, no sabe nada. Está hablando, por supuesto, del emperador Carlos V, ¿no? Entonces dice, porque si de derecho hubiese de dar tributo y servicio, pareceme que se había de dar aquel Dios que dice que nos crió a todos y aquel primer hombre que fue padre de todos los hombres y aquel Jesucristo que nunca montonó sus pecados. Finalmente viene de darse al papa. Pero si dices que a estos no les debo nada, menos debo a Carlos, que nunca fue señor de estas regiones ni las ha visto. Argumentando con mucha razón y finaliza diciendo algo todavía más interesante. Además de esto, deseo saber si es que, también deseo saber si tenéis por dioses a estos cinco que me habéis propuesto, porque los honráis tanto. Porque si es así, tenéis más dioses que nosotros. A los que acusaban de politeístas resulta pues que no. Que no adoramos más de al Pachacamac por supremo Dios y al Sol por su inferior. Entonces, bueno, entonces ustedes tienen más dioses que nosotros, ¿no? Y el otro pasaje es un pasaje que también está recogido, que es cuando Atahualpa se da cuenta de las señales celestes en el cielo, que repiten las mismas señales que se habían producido, que habían visto ellos en el Cusco, ¿no? Durante el reinado de su padre Huayna Capa. Y al ver los cercos de la luna, ¿no? Los fenómenos celestes, dice, don Francisco Pizarro le importunó muchas veces, ¿no? Le dice, ¿pero qué te pasa, Inca? No, estás muy triste. Don Francisco Pizarro le importunó muchas veces, le dijese la causa de su tristeza. Atahualpa, ¿por qué? Atahualpa, porque no le importunase más y porque no sospechase que era otra cosa, le dijo, Apu, que es capitán general. O sea, Apu, sí, pero Apu viejo, ¿no? Como dice Rafael, lo bacano le dice solo Apu. Apu macho, macho. Apu, que es capitán general. Yo estoy certificado que mi muerte será muy presto, que así me lo ha dicho esta cometa porque otra como ella se vio pocos días antes que mi padre muriese, es decir, Huayna Capa. Y debería entender que era morir tan presto, sin haber gozado de mis reinos, estoy triste. Porque estas señales no se muestran sino para anunciar grandes calamidades, muertes de reyes, destrucción de imperios, ¿no? Entonces, son estos signos celestes, divinos, que marcan el fin de una etapa, ¿no? Que es un poco lo que nos relata Rafael en su maravillosa novela. Bien, eso para comenzar y si quieren hacemos un diálogo más detallado. A ver, creo que me toca a mí, ¿no? Sí, ya, ya habíamos hablado. Bueno, primero quiero agradecer tu presencia, Carmela, aquí. Ella era, bueno, yo no he sido un excelente estudiante de lingüística y literatura, pero ella era la condiscípula más brillante, indiscutiblemente. Es verdad, y por eso está aquí. Y también, sí, y tengo también la suerte de que esté presente también dos de nuestros maestros, Carlos Gatti y Jorge Vice de la Universidad Católica. Yo nunca voy a olvidar ese curso de literatura italiana donde nos hablaron de Dante. Jamás lo voy a olvidar, ¿no? Y, por supuesto, yo espero que usted olvide mi rendimiento en el curso de fonética. ¿De fonética? La fonética, no. Lo repetí porque no podía ponerlo. Uy, no, pero era difícil, ¿no? Yo sí lo pasé. Pero también quiero hablar de la persona, una persona que lamentablemente no está aquí y que ha sido muy importante para mí, que es la profesora Susana Reis. Que lamentablemente... Bueno, nos separamos. Sí, exactamente. Creo que para toda nuestra generación, porque realmente marcó con fuego una serie de... no solamente una serie de conceptos ligados a la literatura, sino una manera de ver la literatura, la ficción, el texto literario, la vida también, ¿no? Yo me he permitido escribir algunas cosas para articular un poco lo que yo recuerdo de aquellos años. Tuvimos estos cursos, recuerdo, el año 85, 86. Y, sin embargo, están aquí, los recuerdo como si hubieran sido ayer. Y, por supuesto, posiblemente, muy posiblemente estaré tergiversando algunos de ellos. Por eso lo voy a escribir, ¿no? Y, permítanme leer, no es muy largo, es simplemente yo quisiera agradecer también a Susana Reis, que debía estar presente con nosotros el día de hoy, pero que lamentablemente no podrá, por razones de salud. Yo tengo con Susana una inmensa deuda, no solo por su enorme inteligencia y su enorme generosidad con sus estudiantes, sino también por algunos conceptos que ella nos transmitió sobre el texto literario en general, el texto dramático en particular, por los cuales le estaría eternamente agradecido. Bueno, hay una serie de nociones que, bueno, tienen que ver con teoría literaria, que creo que fueron importantes, inclusive para la manera en cómo concebí esta novela, diferencia entre autor y narrador, diégesis, interna, externa, focalizador, etcétera, todo ese tipo de cosas que son bastante técnicas. Pero también hay una cosa muy interesante que ella nos trajo, que es esta reflexión acerca de los géneros literarios. Ella trabajó especialmente en la literatura trivial y hablaba a... Exactamente. Y recuerdo que justamente, quizá yo una vez más, yo tergiverso todo, pero recuerdo que... Fue un creador. Y lo que pasaba era que ella nos hablaba justamente de estos géneros triviales que de alguna manera eran enaltecidos por un autor que les daba la vuelta. Y recuerdo que hubo una referencia justamente al género policial que había sido dado la vuelta por Lacha Hammett. En esa época se había publicado, se acababa de publicar el nombre de La Rosa, que era una novela de detectives, y ella justamente lo mencionaba como un ejemplo de cómo se le da la vuelta a un género popular y se lo convertía en una obra de arte literaria. Y yo no me di cuenta de esto, pero de alguna manera yo he tratado de hacer esto con esta novela. Yo he tratado de darle la vuelta a dos géneros al mismo tiempo. El género de espionaje y el género de la novela histórica, que son géneros populares y que por lo general no... Bueno, son... Hay algunas manifestaciones de estos géneros que pueden considerarse literatura trivial. Y bueno, no voy a entrar en detalle porque realmente a lo que quiero aludir es otra cosa que ella nos dio, respecto de cómo recicla los géneros, que posiblemente hablaré más en detalle cuando responda a las preguntas. Pero la segunda cosa que quisiera compartir con ustedes que ella nos dio fue un curso de teatro griego extraordinario. Un curso de teatro griego que justamente fue posible... La calidad de este curso provino del hecho de que ella fuera una... de que ella es una filóloga. Una especialista. Exactamente. Ella es una filóloga, es decir, una especie de detective que va en busca de los significados originales de las palabras. Y ella era una especialista en griego. Entonces, cuando ella nos presentó las nociones de la poética de Aristóteles, no acudía a la traducción con fuerte influencia cristiana que ella... que nosotros habíamos recibido, sino acudió al significado original en griego de las palabras. Y había algunos cuantos conceptos que quizás estoy tegiversando posiblemente, pero que yo recuerdo con mucha claridad. Y le voy a leer un poquito aquí, las nociones que sólo podía inculcar una filóloga griega, es decir, esta especie de detective que no escatima esfuerzos para escudriñar los significados originales de las palabras. Con ella estudiamos la poética de Aristóteles y lo que realmente significaba la poiesis, la mimesis, es decir, representación, no imitación, como se pensaba, pero fue gracias a ella que aprendió que significaba una tragedia. Para que algo tenga tragicidad, es decir, calidad trágica, debe suscitar éleos y fogos, que en las traducciones cristianas de Aristóteles significaban compasión y temor. Pero ella nos explicó, en realidad, debían traducirse como conmoción física y terror, terror real. La conmoción, conmoción, exactamente. la conmoción a la que hacía referencia tenía que ver con el patos y se debía al hecho de identificarse, es decir, de ahí viene la palabra simpatos, simpatía, que es algo muy similar a nuestra empatía, sentir con alguien. Esta conmoción y este horror se experimentaban por la identificación del espectador o lector con lo que ocurría con un hombre, no una deidad, sino un hombre no virtuoso que sufro una desdicha extrema por haber cometido un error de juicio. Recuerdo esto. Ahora bien, la noción que Susana nos presentó y la más importante que reservo para el final que me quedó grabada con fuego es la noción de catarsis, que era usualmente traducida como elevación o purificación y que ella nos explicó provenía del lenguaje médico. ¿Qué significa realmente catarsis? Significa purga, es decir, enema, es decir, el acto de liberarse de todo eso, eso significa catarsis, un enema que aliviaba al espectador de un sentimiento semejante al que veía representado. Esta purga colectiva aliviaba, curaba de alguna manera a una enfermedad social. Ese deseo de aliviar, es muy, de aliviar, curar a través de la palabra, a través de la mimesis, de acciones, de personajes no virtuosos que padecen de sus errores, ha alimentado, me he dado cuenta mucho tiempo después, ha alimentado con mayor o menor fortuna absolutamente todo lo que he escrito y uno lo descubre mucho tiempo después. hoy día justamente hace un par de días conversé con ella y me di cuenta de esto y me dijo Rafael, todos tus personajes son trágicos en el sentido original y por eso yo justamente quería aprovechar la oportunidad para agradecer a los maestros porque dejan una huella imperecedera en nosotros y nos damos cuenta a veces ni siquiera se dan cuenta de la huella enorme huella que han dejado en sus alumnos por eso profesor Carlos Gatti muchas gracias profesor Jorge Vise muchas gracias y profesora y profesora Susana Raiz bueno llegará el momento en que poder darle las gracias ya lo he hecho creo pero quisiera hacerlo de nuevo cuando sea oportuno ahora puedo podemos hacer un diálogo conversar palabras a ver qué hacemos me estoy riendo porque no sé si te dije cuál es el título de mi de mi tesis pero básicamente bueno es que me da risa realmente sí tenemos un sello porque yo traté de encontrar la impronta de la tragedia renacentista en el relato de la segunda parte de los comentarios reales y me di cuenta que todos los personajes españoles incas todos nunca estaban a la altura de las circunstancias trágicas que estaban viviendo y de hecho Garcilaso dice al final y para que todo sea tragedia cuenta la ejecución pública del último inca legítimo que había sido capturado en Vilcabamba para ser ejecutado para que todo sea tragedia en los finales de estos libros de la segunda parte de mis comentarios reales entonces estaba pensando bueno tus personajes son trágicos los míos también entonces hay que decirle a Susana que ya demasiada tragedia pero sí creo que nos nos enseñaron bien señor Quiroz ¿quiere usted hacer alguna pregunta o algún comentario antes de pasar a las preguntas? Sí, es bueno que mejor lo sea la gente que la que comente la que haga preguntas es la idea de este intercambio para mí por lo menos es muy interesante este encuentro en la medida en que tenemos un intercambio con las personas que están presentes y se han tomado el trabajo Hola aún no he leído el libro ya lo tengo no lo he leído todavía ¿de dónde nace la idea? allá ok versión corta versión larga versión corta vamos a ver versión corta yo había terminado de trabajar con una película el guión de una película yo trabajaba por una compañía de cine en Estados Unidos y habían entrado a etapa de postproducción entonces yo estaba libre y ya no podía hacer teatro eso era lo que yo pensaba porque cuando comencé a escribir esta novela estábamos en una época en que la globalización todavía no había pegado como ahora entonces para mí el teatro era local ya no lo es es decir que cuando uno debía escribir teatro tenía que pensar en un lugar concreto en personas concretas en una audiencia concreta y yo en mi vida en Estados Unidos no podía pensar en esos términos puesto que ya yo había escrito teatro esa había sido mi carrera pero no podía pensar en ningún grupo concreto en ningún director concreto en nadie concreto que pudiera digamos montar aquello que yo estaba escribiendo ¿cuál era la solución? escribir prosa cambiar de gente exactamente cambiar de prosa y volver a mis fuentes a ver vamos a ver gracias volver a mis fuentes que era yo había escrito cuento hacía mucho 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 tiempo había escrito cuento y decidí volver a la prosa en general y decidí volver a la novela y para ello comencé a explorar ideas y la primera idea que me vino fue la idea de un profesor de colegio los profesores están presentes que decía yo no entiendo a estos escritores peruanos ¿por qué realmente no tratan estos personajes tan interesantes en nuestra historia? y yo la primera idea que elijo por ejemplo Felipillo ¿por qué nadie habla de Felipillo? ¿por qué nadie escribe una obra de Felipillo? un chico de 14 años que es responsable de que dos grupos completamente dos culturas completamente diferentes se puedan entender entonces yo escuché esa voz y dije ok vamos a hacer investigación sobre Felipillo y encontré un libro de un señor que se llama James Lockhart que se llama Men of Cajamarca donde que básicamente es una lista por una parte un estudio de la sociedad española de la cual provenían los conquistadores y era un estudio también no solamente de un perfil una lista de perfiles muy específicos de cada uno de los conquistadores de dónde venían a qué se dedicaban cuánto dinero inclusive cuántas qué soldadas habían acordado con los españoles para poder involucrarse en esta empresa porque esta era una empresa monetaria y también había al final eso era lo más maravilloso estaba justamente esta lista de auxiliares lo llamaban negros mujeres mujeres que fungían de prostitutas mujeres de servicio las llamaban y traductores y allí vi un maravilloso retrato de los como los traductores de dónde venían básicamente había un retrato contrapuesto entre Felipillo y Martinillo que es el otro traductor principal y fiché y este señor me refirió a otro libro comencé a leer ese otro libro de José Antonio del Busto y ese señor me refirió a otro libro de Juan José Ibera que se llama Los Incas frente a España y me encontré con una serie de personajes alucinantes que conforme más sabía más de ellos me incitaron a mí a decir como pero como es posible que no sepamos sobre estos señores yo le digo a usted por ejemplo el nombre de Sherzade inmediatamente usted tiene una idea inmediata de un universo usted ya tiene unas alfombras que vuelan un genio de la lámpara una chica que cuenta cuentos un califa y hay una serie hay una serie hay todo un universo creado y yo le digo a usted el rey Arturo y ya una serie de imágenes llegan a su cabeza hay una tabla redonda los caballeros las doncellas el San Mago Merlin claro yo le digo a usted Calígula y usted inmediatamente tiene una idea de un imperio etcétera etcétera pero yo le digo a usted Calcuchima y usted no tiene idea o quisquis que están más o menos en la misma magnitud la magnitud de lo que hacen es enorme es decir el tipo de enfrentamientos el tipo de peleas el tipo el tipo de carácter que tienen estos personajes es y no hay ninguna evocación que los extranjeros no tengan ese tipo de evocaciones es una cosa pero que los peruanos no lo tengamos bueno si no sabemos que hay una segunda parte del documentero real exactamente comenzando por allí y comenzando por muchas cosas que no saben ¿sabes dónde trabajaba James Lockhart? ¿dónde? en UCLA que fue la universidad en la que yo hice mi poca que gracioso y llevé cursos con él es un tipo bueno yo no lo conozco personalmente pero debe haber sido un tipo brillante claro y bueno los maestros una vez más pero el asunto es que bueno eso es lo que bueno ahora voy a responder digamos esto el deseo de crear una especie de o sea poner poner en la literatura universal todo este conjunto de personajes este conjunto de situaciones eventos yo darles voz exactamente darles existencia hacer que que estén allí y que el universo los pueda ver eso fue lo que me motivó a mi para escribir esta novela ahora siguiente pregunta hay un señor ahí adelante buenas noches yo también no he leído el libro quisiera saber el libro se trata solamente del último inca o en unos años hacia atrás o hasta dónde está hasta qué qué inca está narrando en su novela gracias este atahualpa no fue el único no fue el último inca digamos hubo una serie de incas que vinieron después este claro pero digamos que se utiliza hay una narración lineal que transcurre en el presente de la novela que es este intento la novela trata de un intento de rescatar al inca atahualpa de su cautiverio en Cajamarca ese es lo que llamarían los gringos el plot es decir la trama la acción que se cumple pero la novela utiliza esta sí utiliza esta anécdota que nos tiene interesados para poder explorar el pasado de todo el imperio desde sus inicios contando la historia comenzando inclusive desde antes de Pachacútex entonces se cuenta la historia de Pachacútex de su inca del inca maro que el inca que no fue que es este hijo inca prueba que fue literalmente sacado del co-gobierno se habla la historia de Tupac Yupanqui el señor que fue hasta las islas de Polinesia inclusive de hecho la novela recrea la ida de Tupac Yupanqui a la Polinesia y después también entra Huayna Capaj el hombre que conquistó todo el norte y en el norte tuvo que emplear una estrategia completamente diferente a la que se había empleado con lo que conocemos ahora como los Andes del Sur entonces esta riqueza esta variedad esta cosa bueno a la vez que yo estoy haciendo avanzar esta trama voy poniendo estas historias detrás y así va avanzando la novela vas tramando con la técnica del quipu porque hay esta esta traza que podríamos decir que es la la central que es este intento de un grupo por liberar a Atahualpa donde el personaje central es este espía que da título a la novela que al final se desespera y dice ya ahora tiene que ser pero Atahualpa digamos ya tiene otra otra visión de las cosas pero todas las tramas verticales son esas miradas al pasado incluso al futuro el pasado y el futuro es realmente realmente el entramado y además siendo fiel a esa idea que mi inca dice que es que este que los quipus eran un sistema de escrituras y no solo no solo un instrumento contable sí a ver preguntas Rafael buenas noches acabas de hablar que el origen de tu libro han sido varias lecturas pero ¿cómo fue el origen de tu vivencia de la sierra? creo que tú tienes origen ¿no? Serrano cuéntanos sobre eso a ver ok vamos a ver digamos que en más o menos 1915 un señor un adolescente sirio decidió huir de su país por razones que pueden pueden haber sido la guerra que libraba su país contra Francia una guerra de colonización ese señor aparentemente huyó no solamente no simplemente escapó sino fue en búsqueda de un pariente suyo que pudo haber sido su primo pudo haber sido un pariente lejano pudo haber sido su padre no sabemos pero ese señor encontró buscó a este pariente yéndose de polizón en un barco y llegó a Panamá y en Panamá los policías lo capturaron y hasta ahí y mandaron llamar justamente decidieron ubicar a la persona que iba a recibirlo a ese pariente que estaba en el Perú entonces fue un policía panameño a las costas del Perú y digamos ubicaron a ese señor y juntaron a los dos a los dos parientes y se fueron juntos a Ayacucho a Agrucán a la zona de la región del sur y recalaron por razones que imagino tienen que ver con el hecho de que esa parte se parece a Siria en Aucará un pequeño pueblo digamos que es bastante es el protagonista de alguna manera también de la novela transcurre la infancia de Salango exactamente el protagonista nace allí entonces allí nació un señor que bueno es mi progenitor que está aquí presente y él digamos es un señor ayacuchano que es de Aucará y que habla incluso habla antes que el español habla el quechua entonces digamos que de alguna manera yo entendí más o menos el sexto al sexto año al séptimo año de estar escribiendo esta novela que de alguna manera yo lo que estaba tratando de entender era a la cultura de este señor exactamente para poder hacer la mía hacer la nuestra no sé si me dejo entender es un poco difícil porque es una cosa muy personal y en realidad yo no fui consciente de este proceso sino hasta mucho mucho después entonces para mí dialogar establecer este diálogo era no solamente establecer este diálogo con él sino establecer el diálogo con todo el país hacer lo mío y espero haber todos los emigrantes sí exactamente como los emigrantes entonces de alguna manera nos espero haber respondido a su pregunta yo nunca seré una persona de la sierra ojalá yo honestamente al comenzar esta historia escribí esta historia yo maldecía literalmente se lo porque yo no me consideraba la persona apropiada para escribirla de verdad pero dije de tripas corazón yo recordaba mi experiencia con Arguedas yo recuerdo que yo no leía Arguedas cuando era niño yo lo encontré recién en la universidad y recuerdo el impacto que me generó a mí cuando yo leí Argo Fiesta y Argo Fiesta narra justamente este intento de un grupo de personas de 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 Puccio de crear de construir una carretera y hay una serie de personajes que están alrededor y cuando yo leí esto y leí esta ficción de pronto cuando los personajes dialogaban y yo esto era gente de mi familia yo conocía esa calle yo conocía esa carretera yo había pasado por esa carretera yo había estado en Puccio yo había visitado las zonas de las cuales hablaba yo había visto también esa corrida entonces fue fue un choque brutal para mí porque a mí yo teníamos inclusive estábamos en la universidad leyendo estudios que hablaban de una aproximación lingüística del trabajo lingüística lingüístico que Gargueras había hecho y para mí era más bien el libro de Alberto Escobar exactamente la utopía de la ley exactamente wow exactamente ese libro pero yo lo veía magnífico no es magnífico pero digamos yo diría lo que este señor está tratando de hacer es de transponer al castellano estructuras sintácticas del quechua tratando de mantener además este el espíritu exacta exactamente pero al mismo tiempo además es una proeza lingüística pero además es la misma proeza lingüística que los hablantes del Perú realizan también entonces el intento de evocar esa proeza lingüística era simplemente tratar de acordarme de cómo hablaban mis familiares esta es básicamente mi respuesta para usted bien buenas noches un gusto haber comenzado a leer su libro y una cosa que me pareció bastante simpática fue que había conocido hace unos pocos años unos cuentos unos escritos de Héctor Velarde y Héctor Velarde habla de el hombre andino que lo teje todo o sea sus casas su ropa y los quipos como todo esto él lo vuelve un está en su libro antología humorística creo y cuando yo empiezo a leer el libro El Espía del Inca encuentro este sabor distinto a encontrar una historia a como usted dijo encontrar la voz de un personaje su vestido su cariño por el animal cosas que hacen más digerible para cualquier persona no sé no diría la historia sino su pasado su forma de génesis eso es lo que quería decir gracias gracias por comentar bueno tengo dos preguntas una relativamente al pasado y otra que se lo presento el pasado algún momento leí que en toda América antes de los europeos hayan 200 lenguajes en tal lengua pensaban las tribus que se mencionan en el libro supongo son reales ¿hablaran cada un idioma diferente? o tenían ¿puede repetir la segunda pregunta que no la escuché bien? si las tribus que se mencionan en el libro ¿cada una hablaba un lenguaje diferente o tenían alguna base común lingüística? digamos esa es una buena pregunta para si nos falta el señor Rodolfo Serrón que también fue nuestro maestro es una magnífica pregunta pero bueno lo que sabemos para comenzar es que bueno espero que no haya ningún cusqueño en el público si no me van a pegar ah usted uy está cerca no el asunto es que ay que lindo que lindas campanas bueno cuando mi inca Garcilaso habla y él defiende ¿no? como cusqueño que es ¿no? que la variante más perfecta y original es la variante del quechua cusqueño ¿no? y él está convencido de eso nos habla también de que los incas tenían dos lenguajes que era esta el ronazimi ¿no? que en verdad es una lengua general ¿no? cuya variante como digo más desarrollada era la del cusco a donde el espía se ha ido a formar ¿no? en la yacta ombligo y por eso es que habla también esa variante pero también el inca habla de la lengua secreta de los incas o sea de la élite que esa sería más bien el puquina ¿no? como plantea Rodolfo Serrón que más bien es una lengua del sur del Perú o sea mirando más bien hacia hacia el Coyasuyo y justamente hacia el lugar de fundación ¿no? porque sabemos según las leyendas de origen que habrían ¿no? salido del lago Titicaca y dirigido hacia el norte hasta el Cusco ahora lo que se presume es que los incas una vez que se consolidan en la en la zona ¿no? del Cusco se consolidan como un pequeño reino todavía porque va a ser recién con la guerra contra los chancas que van a adquirir una presencia mucho más definitiva se dan cuenta que el quechua es una lengua que está muy difundida ¿no? y la aprovechan y no necesariamente la lengua digamos de origen que es el puquina ¿no? porque aprovecha como una una especie de lengua franca ¿no? ya se hablaba más hacia el norte pero aparte de las distintas variedades del quechua en efecto la la novela se centra en por un lado en el pasado las conquistas de Huayna Capa en el norte ¿no es cierto? donde se habla de todos estos pueblos los manteños ¿no? Manta es un puerto en el Ecuador ¿no? estamos hablando de esa zona y en esa zona se hablaban otras lenguas un montón así es bueno de hecho digamos por ejemplo el Mochica ¿no? se hablaba en la zona digamos de y se habló porque es la lengua que heredan los Chimús los Chimús son la única cultura digamos que la única cultura pre-Inca que los Incas con la que los Incas van a alternar y por su peso conquistar pero solo en la selva que siempre por alguna razón es un tema que alguna vez me he dedicado a explorar no forma parte del imaginario ¿no? nuestro mundo siempre ha estado escindido en dos ¿no? la costa la sierra la selva no juega y bueno creo que me parece que ayer se han cumplido diez años del vaguazo eso explica mucho ¿no? y sí yo a partir de eso que me impactó tanto escribí una cosita y realmente el manuscrito de Huarochirí los cometeros reales los Andes ¿no? está fuera ¿no? de ahí Antisuyo pero Antisuyo es en verdad lo que la franja digamos la espina dorsal de los Andes que deja a su espalda toda la Amazonía ¿no? pero solo en el solo en la selva estamos hablando de 50 lenguas diferentes y 12 o 10 familias de lenguas 40 o 50 ¿no? entonces sí son un montón eso es lo que somos más ricos y lamentablemente estamos dejando morir todas esas lenguas ¿no? bueno hay esfuerzos en la Universidad Católica tenemos colegas dedicados a la exploración de la lingüística amazónica ¿no? y distintas pequeñas lenguas que se van extinguiendo el chipaaya pero bueno es realmente todo un universo ¿no? entonces yo creo que habría que pensar en distintas variantes de las lenguas norteñas ¿no? que seguramente responden a un tronco común ¿no? pero en el caso de la selva estamos hablando realmente de una diversidad exuberante de lenguas como lo es la misma selva en el caso concreto del protagonista y yo recuerdo que esto lo saqué posiblemente de Alfredo Torero él hablaba en su pueblo Chanca ellos hablaban en el Aru y eso recuerdo muy bien y justamente parte de la de la razón por la cual lo captan porque él es captado para ayudar a los funcionarios incaicos a hacer los censos es que era capaz de ¿de dónde habías aprendido tú has aprendido qué hecho? qué interesante ¿cómo así? digamos porque estamos lo hablamos también por acá exactamente entonces digamos yo he sido muy muy consciente de este fenómeno de la lengua y claro definitivamente he hecho mi tarea tratando de ver de dónde venían menciona Carmela está en lo cierto yo he sido muy consciente de eso por ejemplo cuando hay personajes hay mucha acción que transcurre de la novela que transcurre en el norte en la parte del norte del Perú actual Perú y en el Ecuador y allí es donde justamente hay una enorme es una especie de babel ¿no? y justamente la que se convierte en esposa del protagonista lo hace de Salango claro ¿quién es? Calanga ¿no? Calanga ¿quién es una traductora? justamente una persona que le sirve para poder comunicarse con todas esas comunidades más felipilla que sí porque es una verdadera trae pero bueno pues no voy a no hay que anticipar no hay que anticipar la anécdota que muy bien pero cosas pasan allí digamos entre marido y mujer que no revelaremos exactamente pero mi otra pregunta era sobre el presente ah sí la nómela me encantó es muy buena muchas gracias ¿has contratado la traducción por lo menos al inglés y al francés? no depende de mí yo no sé si las cosas funcionan de manera diferente a lo que pensamos con relación a las editoriales usualmente lo que pasa es que no es que nosotros vamos hacia ellas sino es que ellas vienen hacia nosotros y una vez el proceso usual es que las editoriales inglesas norteamericanas vean que un libro funciona wow y hay un interés no solamente cultural sino monetario cuando ven que una novela puede funcionar económicamente la traducen ¿no? pero si yo en la segunda edición y hasta la piratean yo creo que está asegurado vamos a ver si yo tengo la sospecha de que esto va a ocurrir no estamos apursados tenemos estamos yendo bien muy bien estamos muy bien no hay apuro digamos un momentito yo tengo buenas noches yo tengo una pregunta también ya la estoy viendo mi pregunta es sobre la especulación de la novela una de las bases de la novela es que los quipus además de contabilidad transmiten historias esto es algo que es muy controversial porque hay arqueólogos que dicen imposible no tiene ningún sentido yo quería preguntarle si esto era algo que había basado en estudios de alguna persona o simplemente esto era ficción a ver es una excelente pregunta porque fíjese a ver se ha demostrado lo siguiente yo sé hay una diferencia muy clara entre lo que se ha demostrado lo que es ciencia y lo que es ficción se ha demostrado que los quipus son instrumentos de contabilidad y que utilizaban el sistema decimal esto está completamente demostrado lo demostró el señor Aferlock en 1928 en un estudio en francés que es legendario otros estudios posteriores han mostrado que además servían para diferentes tipos de patrones patrones han sido utilizados por ejemplo para calendarios astronómicos en el sentido de que podían por ejemplo se sospecha todo esto se sospecha pero se han identificado lo que se considerarían elementos distintivos elementos distintivos de significación es decir por ejemplo la posición del nudo en la cuerda la posición de la cuerda el color de la el color de la lana o la combinación de colores de las lanas la cantidad de nudos que hay en cada perdón la cantidad de vueltas que hay en cada nudo si el nudo está a la izquierda o está a la derecha todos estos lo aventuraron diferentes diferentes investigadores y además lo sistematizó y finalmente el señor Gary Hurton son básicamente los elementos distintivos de un equipo se sabe como le dije que se ha demostrado que servían para contabilidad para que usaban el sistema decimal y se sospecha por ejemplo han servido para poder hacer censos por ejemplo ha habido un señor un curaca jaugino que más o menos en 1560 1561 se presentó a todos los españoles para cobrarles todos los servicios que ellos habían realizado y tenía un equipo donde había notado exactamente en detalle absolutamente todo lo que les habían dado a lo largo de 40 años y tenía lo tenía registrado con cantidades específicas con digamos no hay hay un exactamente absolutamente y además lo llaman el texto el documento se llama memorial y claro es interesante es decir se utilizaba para eso se sospecha también de que ha sido servido para calendarios de ofrendas es decir que bueno había una serie de ofrendas una serie de huacas unas 300 no sé cuántos 40 y algo en el Cusco y que los 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 para establecer una especie de sistematización de ofrendas de qué se debía ofrendar a cada uno de los huacas cuándo en qué en qué en qué momento del año por ejemplo eso también y cantidad es decir estas cosas es decir los 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 el señor Escher los 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 Escher que son investigadores de los hipos también decían sospechaban que servían también para patrones textiles para patrones musicales y hay estudios que consideran que también servían para patrones narrativos patrones narrativos que pueden verse en traslucidos en por ejemplo en la estructura que se escribe ven, por ejemplo, algunos dibujos de Guamán Poma, por ejemplo. O por ejemplo, las... Bueno, los tocapús está clarísimo, los cuadrados de las vestimentas, pero lo otro, digamos, que aparezca determinada configuración puede indicar que esto es algo pasado y lo otro es presente. Claro. Es, digamos, es perfectamente creíble que funcionara. Claro. Pero es cierto que todavía no hay una certeza absoluta. Claro. Digamos que pudieron haber sido, ¿dónde está usted? No la veo, ahí está. Que pudieron haber sido ayudamemorias, sí. Que pudieron haber sido ayudamemorias en ese sentido para poder, digamos, narrar historias complejas. Eso es quizás lo más plausible porque... Claro. Y son los quipucamayos, que son las personas entrenadas en reconocer determinados patrones. Exactamente. De ellas. Exactamente. No es un saber, digamos, de todos, sino solamente de algunos, entrenados por los amautas seguramente, en descifrar y en completar los vacíos de esos... Claro. ...es ayudamemorias, ese resumen, ¿no? Ahora bien, el quipus, esos quipus, la estructura gigantesca del quipu, en la cual básicamente una cuerda podría narrar una especie de capítulo, podría concederse una licencia. Sí, Rafael, gusto estar de nuevo por aquí. Tu novela, pues, da lugar a varias lecturas, ¿no? Varias reflexiones. Bueno, una de las primeras es sobre la historia del Perú y lo que significa ser peruano. La otra es sobre la épica prehispánica que tú muy bien resaltas a partir de tus personajes. Y lo que yo ahora quería comentarte es el tema del poder, ¿no? El poder en el imperio incaico, porque lo que se nota también en la novela es que para ser inca, bueno, hay que creerse inca, es decir, hay que creer realmente uno mismo ser hijo del sol, porque si no, no se entienden muchas de las reacciones, actitudes que tiene Atahualpa y otros incas. Y la pregunta era más bien, quisiera una reflexión tuya sobre el tema de la lealtad y la traición, porque la lealtad y la traición, en tu novela y, bueno, en el poder mismo, ¿no? En lo que es el ejercicio de la política, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y al final tú puedes ser muy leal y al final traicionar y puede pasar también lo inverso. Es decir, yo creo que ese tejido entre la lealtad y la traición explica mucho lo que pasa en tu novela, ¿no? Y lo que sigue pasando, nos basta prender el televisor para... Claro. Hay una cosa que, por ejemplo, yo aprendí de la lectura de la destrucción del incario de Valdemar Espinoza Soriano, ¿no? ¿Qué es que la derrota, la conquista? Voy a comenzar de otra manera. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, la razón por la cual unos 169 individuos extranjeros fueron capaces de conquistar a todo un imperio, mi respuesta es por superioridad numérica. ¿Por qué? Porque por donde pasaban, los españoles encontraban aliados. Aliados, ¿no? Encontraban aliados, personas que estaban... Hay que ponerse en el lugar de estos curacas. Tú eres un curaca y, digamos, ha pasado 11 años de guerra de conquista de Buenacapá, que necesitaba guerreros, aucas, para poder conquistar el norte y finalmente someterlo, ¿no? ¿De dónde salían esos guerreros? De los grupos étnicos sometidos. Después de esa conquista, de esa guerra de conquista, pasaron tres o cuatro años más de guerra fratricida entre dos hermanos, ¿no? Entre Huáscara y Atahualpa. ¿De dónde salían esos guerreros? ¿De dónde salían los depósitos que les alimentaban? ¿De dónde salían... ¿Quiénes pafericaban las armas que ellos utilizaban? ¿Quiénes les daban de comer? Eran todos estos grupos sometidos. ¿No? Es completamente lógico ponerse en el lugar de este curaca o estos curacas y ver que hay unos extranjeros que tienen poderes extraños. Y caracho, que uno quiere librarse de estos que ya están realmente hartos de la guerra y una serie de cosas. Además, parece que el contrato que había durado mucho tiempo, ¿no? Ya no está funcionando más. Entonces, era lógico que muchos de los grupos étnicos sometidos quisieran, buscaran a alguien que los ayudara a librarse de los incas. Nosotros tenemos... Decimos la palabra Tahuantinsuyo y hablamos como si hubiera sido un concepto de nación que todos se hubieran sentido identificados con él. No. Para nada. El curaca protegía los intereses de su región. ¿No? Y el otro también. Inclusive los dos se peleaban. Y el Inca estaba allí para impedir que se peleen. Pero nada más. No había esta entidad supranacional. No es que... A cualquier persona del Imperio Incaico tú le dijeras, ¿y tú de qué eres? Y dijera, yo soy un súbito del Tahuantinsuyo. No, eso no había. No existía. De alguna manera, lo que tú pensabas es cierto. Lo que tú señabas es cierto. Posiblemente de allí es el origen de esta atomización completa de lealtades que hay en el Perú. Esto viene de larga, larga data. Y claro, yo, por ejemplo, Felipillo es nuestro, 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 digamos, el personaje emblemático de la tradición. Pero, ¿por qué? ¿A quién le debía, a quién le debía lealtad a Felipillo? ¿A quién, al Inca? ¿A los españoles? ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser leal a ellos? Si le habían destruido, o sea, cuando lo habían sacado de su lugar, se lo habían llevado a España, lo habían traído de vuelta. ¿Por qué les debía algo? ¿Por qué le debía algo al Inca? ¿Qué había hecho el Inca por él? Digamos, plantearse estos dilemas en esos términos nos permite entender que esto de la traición, de la lealtad, son términos que dependen de quién los menciona. Son muy relativos. Entonces, si mi novela contribuye un poquito a ponerse en la piel de estas personas también, estaré contento. ¿No? Así que, espero haber respondido a tu pregunta. Rafael, con el cargo absolutamente inmediato de leer tu libro. ¿Está, señor? Sí. Y digo, quiero simplemente alcanzarte algo que estamos haciendo hace un buen tiempo, y es que la presencia actual del que, según Tom, su idema, es el último Inca, Huayna Cápaca, en el espacio en general del Cusco, ¿verdad? Y llega también hasta Lucana, hasta Ayacucho, y entra sin duda hasta Aymanáes. Huayna Cápac sigue siendo el momento en la siembra que es mencionado en todos los órdenes de reciprocidad con las montañas. Siembra aparece nuevamente, permanentemente, Huayna Cápac, cada vez que se está en el momento de este acontecimiento. Eso está en la etnografía de esa región. Huayna Cápac, entonces, está vivo. Está vivo estructurando ese ritual permanentemente, cada año. El último afloramiento de la construcción del Inca que ocurre con alguien que estuvo, que derrotó a Tupac Amaro y que luego se construye como Inca para poder entrar hacia Arequipa con más de 10.000 hombres, es una especie de felipío del siglo de inicio del siglo XIX. Luego, siguiendo a Flores Galindo, esta igual construcción como Inca que intenta totalmente, digamos, en la penumbra militar que se levanta en 1916 y que se aparece luego en la escena en el sur. Sin duda, también hay mucho de esto en la rebelión entre el XIX y el XXIII, pero ya a fines del XX da la impresión que la provincia de los Incas, que es el Cusco y alrededores, sí funciona la identificación somos incas, pero funcionan 43 más en el siglo XXI. soy Urucanas, soy Parinacochas, soy Huilca, soy Angaraes, soy Pacaje, soy Lupaja, soy Chumbi, funcionan 42. Las macroedinas que en el siglo XXI comienzan a volverse a nombrar y que van a tener y que van a tener no solo instrumento presidente de la comunidad que pasan de ser 1.500 a 7.000, sino pasan a ser igual, no 700, sino más o menos 3.500 centros poblados menores, con alcalde incluido. Este tejido institucional de pongamos cualquier nombre siguiendo a alguien con quien me siento muy cercano porque de ahí viene también mi familia, Lucana-Sandamarca. O sea, los Lucana-Sandamarca comunidad tienen pues ahorita una organización formidable, 450 comunidades, 750 alcaldes de centros poblados y lo que ha pasado en el cerro más importante de la región en el nevado de los Chipao. Es una asunción de más o menos 300 alcaldes de centros poblados con sus correspondientes distritales y comuneros que fueron y desalojaron el proyecto de hacer de este jarguarazo una exploración minera. Duró cinco días y está filmado, llamaron al que iba a filmar y notifiqué en el Congreso y yo tuve por razones de trabajo que de recibir la absoluta noticia expost de que ya estaba sobre el problema y ahí ese proyecto no caminaba y no caminó. Entonces, o sea, cómo simultáneamente vive lo Inca en la provincia de los Incas que es el Cusco y vive también estos otros 45 Tahuantinsuyus locales porque obviamente el concepto de cinco sobre la base de cuatro en términos de repartición de la tierra y el quinto que verticaliza todo, le da un volumen con el lucho y nueve por medio, ¿no? O los tres, Joyán, Apayán y Jayao y el Jayao está agregando a Andesuyu y a Condesuyu como el futuro y el pasado mientras que los masculinos y los femininos están entre Joyán y Payán. Estas son estructuras que los Incas heredan y que están inscritas mucho antes. Entonces, simplemente quería interpelarme y prepararme para leer tu libro con la mayor digamos atención por esta suerte de vivencia actual de los Inca, ¿no? Gracias. No, no, no voy a contestar porque la pregunta es muy complicada pero sí me parece interesante lo que dice Rafael Tocayo, ¿no? de recordar a Huayna Capac, ¿no? Porque Huayna Capac es el último Inca que gobierna en prosperidad absoluta y además según mi Inca es el que advierte y le dice al sumo sacerdote al Vilacumo cuando comienza a mirar al sol de frente y le dice Inca ¿qué estás haciendo? ¿cómo te atreves a mirar al sol? Eso es una ¿no? Esa es una herejía. Entonces, Huayna Capac insiste y sigue mirando al sol y el sacerdote que es su tío otra vez lo conmina y le dice ¿pero qué no te has dado cuenta de qué? Y le dice si yo mandara a un este a un curaca ¿no? que fuera a hacerme un encargo ¿no? iría corriendo ¿no? le dice el sumo sacerdote entonces este nuestro señor el sol ¿no? el inti tiene que tener un dios tiene que tener un ser más poderoso porque de vez en cuando podría no caminar todo el tiempo ¿no? y salir al día siguiente definitivamente hay alguien más poderoso que lo hace caminar todo el tiempo ¿no? Entonces esa es una una especie de anécdota una fábula donde hay muchos significados ¿no? donde los incas ¿no es cierto? en general sobre todo la élite porque la visión es cierto de Garcilaso eso es un tanto aristocrática ¿no? son las élites ellos estaban dotados de un saber ¿no? que no era la del pueblo llano y el último inca ¿no? además el inca número 12 que no es una casualidad es capaz de advertir esto ¿no? de de imaginar que tiene que haber un dios más poderoso que el sol ¿no? y otra cosa que en la discusión hablando del pasado ¿no? cuando leía ¿no? este y habla pues nuestro espía de sus orígenes se mencionan pues muchísimos poblados ¿no? ayacuchanos y uno repasa más bien la historia triste ¿no? terrible de los últimos 30 años ¿no? y ahí aparece Cayara y ahí aparecen otros lugares que han sufrido tanto ¿no? Chuchy así es entonces decía pero si aquí aquí fue la primera manifestación cuando ¿no? destruyeron las ánforas de votación del año 80 ¿no? y bueno ni qué decir ya mejor lo de Cayara que es que ha sido tan terrible ¿no? entonces yo creo que el libro de Rafael nos permite hacer un muestreo y un y un mapeo digamos de muchas muchas facetas ¿no? de los encuentros y desencuentros que tenemos a menudo ¿no? en el Perú creo que Arnaldo tenía una pregunta yo quería presentar al doctor porque como historiador yo soy un testigo de sus investigaciones judiciales yo recuerdo cuando él me contactó para recomendar la bibliografía y le recomendar a uno de mis maestros a quien yo quiero mucho y respeto pero que académicamente pues era estaba sesgado ¿verdad? el doctor José Antonio del Busto y yo fui un alumno directo de él y me acuerdo que tuve que decirle hasta me acuerdo lo puedo decir ahora porque quiero recordar esto yo como historiador de que de eso se trata también la formación de un literato y tenemos un trabajo que yo tengo ahora la obligación de leerlo porque todos mis amigos me dicen ¿cuándo vas a leerla para conversar de la novela? y no he podido estar porque estoy viajando y vuelto a Estados Unidos y acabo de llegar hoy día inclusive cayó preciso porque vi y el vuelo es hoy día pero volviendo al tema es muy importante lo que haces lo que haces al buscar la bibliografía que te permite entrar a los temas y además sin manera sesgada por ejemplo el doctor Frankie Piz nos prohibía a los alumnos de historia leer a Valdemar Espinosa porque tenía una visión occidental y estaba prohibido como lectura de curso en la década donde yo estudié en los ochenta y hoy en día conversando con un historiador Samarquino se ríe y no puede creerlo y el doctor del busto cuando me acuerdo me hiciste preguntas yo te dije no va a querer hablar de Felipillo o sea no, un hispanista de ese tipo entonces es genial que hayas podido y este es un ejemplo que le doy para el programa además de felicitarte para que si hay acá alguien interesado un alumno o alguien vea como uno se va preparando para hacer un trabajo meticulosamente buscando y hay un trabajo de larga duración que permite un trabajo de este tipo de desarrollar interrogantes como las de Rafael Tapia entonces estamos hablando de cosas que el libro puede permitirte llegar más allá ¿verdad? y es una maravilla eso no lo he leído lo voy a adquirir recién ahora pero como digo me da mucho gusto cuando me dijo el autor podía leer a del busto y yo tenía que decirle que no o sea que mi maestro favorito no era lo más recomendable para él porque no no iba por donde él quería ir y ahora una persona dijo eres de la sierra entonces aparecen ciertas cosas que acá el público está queriendo demostrar su vínculo y que van con el libro que me parece genial y de verdad felicitaciones Rafael y me parece increíble cómo has podido tener toda esa constancia para llegar a buscar todos esos temas porque me los contaba Isabel y Juan Carlos Estensoro eran los que mantenían el tanto de tu novela porque yo preguntaba cómo te iba felicitaciones muchas gracias si yo no debo mencionar una vez más a las personas que me han ayudado y de hecho al final del libro aparece una larga lista de nombres de historiadores en los cuales yo me he basado pero yo no puedo dejar de mencionar a mi brazo derecho Juan Carlos Estensoro justamente que básicamente me permitió es el exactamente quien me orientó justamente en cómo diferenciar lo que ya lo que los historiadores llaman fuentes primarias de lo que no lo son así que no te preocupes porque él me previno antes que tú acerca de José Antonio del Busto y claro La conquista de los incas de Heming que también es Ah, yo la vi leí despichado completamente exactamente No, porque básicamente John Heming lo utilizaba para una potencial segunda parte que justamente donde se habla de Manco Inca porque él tiene mucha información sobre Manco Inca entonces no era realmente para esta parte ¿no? Digamos cuando tenga mi cuando reencarne y haga la segunda parte ahí voy a poner entonces definitivamente pero bueno tenía que mencionar el hecho de que Juan Carlos Estensoro me ayudó a mí a hacer esto y él no es responsable de ninguna licencia que yo me haya tomado pero digamos fue un brazo derecho que me decía eso sí esto no está bien no sabes que esto no sea fiable gracias Hola Rafael ¿cómo estás? En tu libro en la parte final insertas un artículo científico arqueológico ¿al final? al final en el que hablan de un hallado de un fardo con un cuerpo ¿no? en fin este ese artículo científico es científico de un 100% ¿perdón? ¿es qué? es un artículo científico arqueológico de un 100% ¿y en qué momento de la escritura lo descubriste? ¿o fue el el dato que detonó la escritura o permitió un poco afiatar a tu intuición de la historia? me estoy mordiendo la lengua vamos a ver a ver no creo que le voy a responder indirectamente es un artículo que respeta las reglas de un artículo histórico académico todas las referencias menos una son reales el autor el autor se llama ¿cómo se llama? Humberto Humberto di Michelli un instante sí un apellido italiano exactamente ¿no? Humberto ¿y cuál es el apellido? Michelli 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 no digo nada más voy a decir una cosa más yo tenía un profesor que se llamaba Ricardo González Vigil que tenía un taller de criatura creativa y me invitó bueno teníamos este taller de narración y digamos nos invitó en el primer día que trajéramos pues este un algo que nosotros hubiéramos escrito justamente para poder trabajar durante el semestre ¿no? entonces él yo le llevé una revista en la que había participado en la que había una serie de artículos escritos por más o menos 15 autores diferentes ¿no? que demos un grupo de personas ¿no? que de la católica un grupo de estudiantes que habían construido este proyecto y ¿no? y habían escrito artículos en una revista ¿no? entonces yo se lo entregué ¿no? y él lo revisó la semana siguiente él volvió y me dijo caramba Rafael que bien que interesante me parece muy bacán que ustedes tengan un grupo que estén estudiando y caracho le decía si hay 15 autores nuevos cada uno con un estilo diferente que bacán realmente pero hay un pequeño problema yo no he visto tu nombre entonces le dije este profesor yo escribí los 15 artículos y con estilos completamente diferentes y entonces esa es mi respuesta digamos ¿no? exactamente ¿alguien que...? sí por favor me paro para que no tengan que buscar la voz mi nombre es Dennis Ferguson Acosta soy gestor de artes escénicas muy deseoso de ver el montaje de Camasca y ultra deseoso ahora de ver tu libro después de todo lo que he escuchado una pregunta en base a un comentario que escuché en la mesa sobre la muerte del Inca el fin de un imperio en las investigaciones o quizá en el libro ¿hay alguna referencia al Pachacuti del Águila? la era de 500 años regida por las culturas del norte que estaba empezando su proceso no no de verdad que no pero ¿tú quieres responder algo respecto a Carmela? no, no, no estaba pensando que el concepto aparece el volteador del mundo para realizar muchas culturas pero no sí, el volteador del mundo yo he utilizado esa noción pero sí sí, eso no no, no no lo he utilizado claro ¿alguna otra pregunta? sí la señora allí adelante sí buenas noches gracias por su tiempo al principio cuando está empezando el diálogo perdón antes que nada es asombroso cuando uno escucha que se esté hablando de un libro y que un libro de literatura depía un montón de temas ¿no? de análisis ahí es cuando uno asume que yo no le doy el libro pero uno asume que probablemente hay mucho trabajo hay mucha carne adentro como para que la gente saque y saque y analice eso por una parte al principio decías que habías elegido el género histórico y espionaje y espionaje sí he tenido la chance de trabajar en una experiencia de difusión de divulgación literaria y en esta experiencia que hace más o menos medio año me he precatado que ese género el género de intriga o quizá también policial tiene pegada muy fuerte te pregunto como escritoria por qué para empezar por qué elegir el género y después por qué crees que tiene esa pegada en el público yo debo confesar que yo no digamos elegí el género de novela histórica yo tenía referentes de novelas sobre el pasado lo que sí elegí que ocurrió cuando yo descubrí que mi protagonista era un espía yo dije qué tipo de novela de espías voy a escribir porque había básicamente dos tipos yo estuve tratando explorando ok yo ya mi espía pero yo no leía novelas de espías no me interesaba entonces tuve que familiarizarme con cómo cómo se escribían de qué trataban y me encontré con básicamente dos tipos el primer tipo es esta novela tipo Ian Fleming lo llamo yo donde básicamente los protagonistas el protagonista es ese señor que no alto guapo bien vestido glamoroso se acuesta con muchas mujeres lugares exóticos viaja tiene plata no le pasan cosas tiene digamos peripecias pero al final sale bien parado y siempre un poquito listo para la siguiente aventura y no hay mayor cuestionamiento acerca de lo que hace no hay mayor cuestionamiento de a quién sirve no hay mayor cuestionamiento moral acerca de digamos las cosas que le hace o matar gente etc y hay otro tipo de novela de espías que cuando la descubrí me cautivó por completo que yo llamaría el el tipo de novela de espías John Le Carré John Le Carré es digamos un autor de novela de espionajes que yo admiro muchísimo y que si remotamente puedo parecerme o generar el tipo de sensaciones que logra generar con sus novelas y me daré por bien servido y que básicamente es una persona que no es 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 de verdad como espía del servicio secreto británico y tuvo que lidiar con seres de carne y hueso que espiaban y no eran pues estos señores glamorosos no sino más bien eran gente más bien no diría mediocre pero gente común y corriente con preocupaciones de una persona común y corriente nada glamoroso que le había engañado a la mujer que tenía problemas con el estómago que tenía y además además tenían dudas respecto a por qué si a la legitimidad moral de de a quienes servía y además había toda una legión hay toda una legión en las novelas de 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 John Le Carré de seres intermedios informantes los informantes son seres interesantísimos porque son usualmente seres biculturales bilingües que por el hecho de serlo son perfectos para poder infiltrarse en terrenos y formar son perfectos para poder traicionar y digamos esto que nos genera la facilidad para poder moverse en diferentes terrenos y al mismo tiempo genera también este conflicto de lealtades ok yo sirvo a esta persona me han formado para acá yo me infiltro con esta gente y conozco a esta gente y llega un momento en el cual yo digo ok a quien sirvo con quien estoy con esta gente o con a quien yo debo servir por alguna razón ese tipo de dilemas a mí me ese tipo de conflictos internos a mí me me seducen mucho porque yo no podría explicarlo pero lo que sí me interesa de ese tipo de novelas es que cuestionan el Estado los métodos del Estado para poder defenderse a sí mismo todos los Estados tienen un sistema de espionaje o un servicio de espionaje no hay que no seamos inocentes pero algunos de ellos respetan ciertas reglas y otros no o pretenden decir o pretenden dicen que respetan entonces básicamente la pregunta que se hace un sistema un servicio de espionaje es que cualquier regla yo debo defender en el caso por ejemplo de Perú para defender nuestra democracia de nuestros enemigos o defenderlo de personas ajenas ¿qué soy capaz de hacer? ¿hasta dónde puedo llegar? una cosa que por ejemplo John Le Carré dice no es dime el servicio secreto que tú tienes y yo te diré quién eres ¿no? como país ¿no? es decir ¿no? básicamente ese es el tipo de respuesta que yo podría darles muchas gracias porque parece que nos hemos quedado sin preguntas yo les agradezco muchísimo su presencia considerando el hecho de que guay es decir primero está jugando Perú y segundo han venido aquí al centro de Lima con lo difícil que es muchas gracias aplausos aplausos aplausos